El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ofreció detalles del encuentro que sostuvo el presidente Luis Abinader en la Casa de Gobierno con funcionarios. Indicó que fueron muy positivos los resultados surgidos después de esos encuentros provinciales con los funcionarios, los residentes, para evaluar las necesidades de esas provincias. Eso dígase. Imagínate un evento en donde están presentes dos representantes de la sociedad civil organizada de una provincia, así como los funcionarios vinculados del gobierno en esa provincia, en compañía de un alto funcionario del gobierno con una metodología de trabajo a desarrollar. Son muy positivos los resultados. Tenemos la capacidad de comunicar lo que estamos haciendo, ver cuáles son el parecer del pueblo en relación a esas obras, así como otros elementos que surgen, que también el gobierno puede ir a atender y a presentar el llamado que puedan hacer para los temas que surgen día a día.